Del otro lado, Eduardo Rivera, el candidato o precandidato de la alianza PAN-PRI-PRD-PSI, cerró su precampaña acompañado de la precandidata a la presidencia de la República del llamado Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. El precandidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, conformada por el PAN-PRI-PRD-PSI, realizó su cierre de precampaña en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas en la capital poblana. Lo acompañaron Marco Cortés, dirigente estatal del PAN, Mario Riestra, precandidato a la presidencia municipal de Puebla, y Xochitl Galvez, candidata única a la presidencia de la República. Hago el compromiso con Lalo Rivera, por supuesto mi querido Lalo, que vamos a lograr juntos que Puebla regrese a la senda del éxito. ¡Lalo gobernador! ¡Lalo gobernador! En su mensaje, Eduardo Rivera destacó los 10 municipios que visitó durante el periodo de precampaña, en donde platicó con simpatizantes sobre los cambios que realizó en la capital poblana durante su administración al frente del gobierno municipal. Porque no va a haber ningún candidato en esta elección, ninguno, que tenga la experiencia, el trabajo y los resultados que hemos logrado en Puebla capital. El precandidato de la alianza Mejor Rombo para Puebla dijo que está listo para enfrentar el reto de dirigir al Estado. Estoy aquí con ustedes porque indudablemente siento un gran cariño y amor por mi querida Puebla, un gran ánimo para poder ir a lograr lo que parece imposible, un sueño que es complejo y difícil, pero que indudablemente lo vamos a lograr en equipo. Para finalizar su mensaje, destacó que se necesita ser equipo y trabajar en unidad para quitar la enorme piedra de inseguridad que existe en Puebla. Frente a mis ciudadanos, de mi hermosa querida Puebla, hago un compromiso, me voy a encargar de abrir ese camino, que entre la democracia, que entre un mejor servicio de salud de calidad, que entre la seguridad y la paz en Puebla. Vamos amigas y amigos hasta la victoria. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva Puebla! Con información de Luis Eduardo Orellano, Imagen Noticias Puebla.